Si él lo autorizó a Tevez patear, porque el que patea los tiros libres, los penales, los tiros libres en todos lados, es Messi. Y después el circo que hizo, se fue para allá, se fue para allá y después encargó a patear para allá y se le dijo al alquero, ahí la voy a patear. ¿Vos sabés que a veces en un movimiento de cuerpo vos hablas sin hablar? Y vos te parás, venís para acá, y le haces ahí la pelota. Le está diciendo allá que se la vas a tirar a la izquierda del arquero. Estás hablando sin hablar. Lo está anunciando. Está anunciando, se dice hablar sin hablar. Sí, sí, sí. Vos estás haciendo algo que todo el mundo lo ve, sabe lo que vas a hacer. ¿Entendés? Y para un delantero eso es malo. Eso es malo. Fijate vos que un delantero goleador y un arquero. El arquero sale a cubrir el arco, sale de su arco, se adelanta para cubrirla, la pelota está en el piso. El delantero cuando va hacia esa pelota, sabe, ya erigió lugar, sabe que lo va a patear allá. O al otro lado. Yo, generalmente, si me venía para el sector izquierdo, le pegaba de cachetada al otro palo. O sea, yo hacía eso siempre, tac, tac, rápido. Pero el delantero, pero el delantero lo sabe. El arquero tiene que adivinar lo que hace el delantero. Por eso es más difícil. Pero a veces, cuando el delantero es torpe, cuando el delantero es torpe, ¿verdad que yo te lo explico? No, está bien, lo hacemos gráficamente. Si vos sos el arquero y yo te enfrento y hago este movimiento, como que voy a venirme para acá, ¿vos qué hacés? ¿Qué hacías Gatti y Filiol? Le robaban la pelota a la mayoría del delantero porque anunciaban lo que iban a hacer. Entonces, lo acompañaban y le robaban la pelota. Ahora, si yo, en el momento que te enfrento vos, te hago así como te voy a pegar un pelotazo fuerte, vos te paraste ahí y ya no te podés mover más, estás en punta de pie ahí. Entonces me voy a un lateral y hago el gol sin arquero, sin nada. Eso es hablar sin hablar. Eso es lo que yo me propuse ahora, me propuse ahora, trabajar tratando de perfeccionar a los chicos de 14, 17 años, a cómo definir, porque es el mal del mundo. Esto no lo vas a encontrar en ningún lado. Yo presenté mi carpeta ahí con la gente de San Lorenzo. Para perfeccionar a los jugadores. No quiero que nunca más exista un jugador que diga que con la izquierda no sabe patear. Si vos tenés 17 años y durante 3, 4 años practicás todos los días, todos los días, todos los días, con la izquierda, con la derecha, con la izquierda, con la derecha, cabeceando, ¿por qué tenés que dar ventaja? Esto acá no lo hace nadie. Pero, ojo, no es solamente la pelota, sino eligiendo el ángulo de tiro. No se puede patear de cualquier lado. No se puede patearle al cuerpo al arquero como le pateó Gago ayer, que le patea el cuerpo cuando el arquero se estaba tirando. Vos tenés que amagar, traer la pelota acá y le tocaba al otro lado y el arquero se le tiró por ahí. ¿Por qué? Facilitó la jugada del arquero. Cuando el arquero lo único que hace es buscar, tapar, como alguna vez se le dijo de Huicochea, tirarse lateralmente para cubrir por lo menos 5 o 6 metros de arco. Sí, son los tiros que normalmente van al bulto, como se dice en el ambiente futbolístico. Ahora, José, usted hace hincapié en las directivas que Maradona no da acertadamente. ¿Cómo juzga el papel de Bilardo dentro de la selección argentina? Que es una vergüenza lo que está haciendo Bilardo. Yo creía que tenía personalidad y no la tiene. No la tiene porque... Pero lo que pasa es que él quiere estar sea como sea. Bilardo quiere estar sea como sea, bancándose todo. Si vos me preguntás a mí ahora y no se puede, digamos, hacer cambios, yo diría que Brontona le tendría que decir a Maradona, bueno, dale las directivas a Bilardo para que él hable con los jugadores, maneje una práctica y pueda hablar de qué manera llevamos a jugar a Brasil. Porque si perdemos con Brasil, ojo que se viene de la noche, ojo que se viene de la noche. ¿Usted cree que peligra la clasificación? Si perdemos con Brasil, sí. Porque después hay que jugar a Paraguay, hay que jugar solamente con Perú de local y hay que salir con Uruguay. Y si Uruguay se la ve comprometida, que puede clasificar ahí con un empate o con un triunfo, ahora si está afuera es otra cosa. Si en el último partido Uruguay está afuera es otra cosa. Pero ojo, no nos quedemos con el 4 a 0 de Brasil. Porque Brasil gana 4 a 0 pero también puede perder 2 a 0. Porque el equipo de Brasil está en formación. Vos viste que los grandes nombres ya no están más. No. Hay muy poquito, no vi ni a Ronaldinho, ni a Robinho. No, Robinho sí está. Estaba en el... Sí, acá también. Bueno, acá sí, acá siempre estuvo. Hablo de otro, creo que lo sacaron a... Ronaldinho no está. Ronaldinho lo sacaron a Ronaldo. No, al otro. A Cafú. Bueno, a Cafú se hizo meter a Adriano. Adriano no está. No está. No está. O sea, tipos que eran monstruos, que tipos que sabían definir. No están. Ojo, Brasil es un equipo nuevo. Todos los equipos deben tener el recambio. Ahora, como está Argentina, ¿le puede ganar a Brasil? Eso no se puede decir así antes del partido. El que te lo dice es una mentira. Esto es lo mismo que acá hay una señora que está embarazada, vos la ves con una panza así, y vos me preguntás, ¿y qué va a tener la señora? Y qué sé yo que va a tener, pero... Que lo diga la ecografía. No, no, no. Barón, te digo yo. Y vos decís, no, para mí mujer. Y vos no tenés que ver la ventaja. Vos 50% cada uno tenés. Pero no es porque uno sepa de la situación. Esto es así. En el fútbol, el que va a hablar antes va a decir, ¿vos pensabas que Ecuador... Vos, ¿pensabas que Ecuador le puede ganar 3-4 a 0 a Uruguay, a Argentina? No, la verdad que no. No, no. Sin embargo, se dio. Sí que... Sin embargo, se dio. Entonces, si lo hubiéramos hablado antes del partido, a lo mejor hubiéramos dicho los dos, sí, ganamos nosotros, por un gol, por dos goles, pero ganamos. Nada. Nada, hermano. Nos metieron dos y nos pudieron meter cuatro. Por último, José. Sí. La pregunta es, ¿se clasifica Argentina o se queda fuera? No, yo dije que se clasifica Argentina, pero no jodamos con un técnico que no sabe nada. Que la gente no se moleste por lo que uno dice. No sabe nada porque los antecedentes, así, no sabe nada. A Mandilló lo hizo desaparecer y a Rassi casi lo manda al descenso. Entonces, con esos antecedentes tenemos, hay 30 millones de argentinos que están pendientes de lo que pueda hacer la selección argentina. Quiere ir de cualquier manera un día. Y si con este muchacho, las cosas ya grave como están. Otra pregunta te hago. ¿Vos creés que a otro técnico estarían en la puerta de la casa golpeándolo? Y ustedes, en vez de hacerme la nota a mí, estarían ahí con las cámaras en la casa de Diego cuando le meten una patada en el que te dije tomátela, no vengas más. Pero no, eso no pasa. Y con otro técnico hubiera pasado. Me hubieran sacado a patadas de la selección nacional. Porque la cosa, tanto vos como yo sabemos, que ahora se puso difícil. No estaba difícil. Está complicado. Pero se puso. Está complicado, José. Está complicado. Bien, José, le agradecemos muchísimo la visita a nuestros estudios, sus declaraciones acerca de esta selección argentina que está atravesando un difícil momento. Es una realidad. Hay muchachos que triunfan en Europa, pero de repente, en la selección hasta ahora, no rindieron. Muchísimas gracias. Gracias a vos. José Francisco Sanfilippo, entonces, el legendario goleador de San Lorenzo, Boca Juniors, la selección argentina, entre otros equipos. El mundo y sus alrededores. También. Ha estado visitándonos en nuestros estudios, opinando sobre esta difícil realidad que atraviesa la selección argentina. Ahora, ahora, A